Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Procesor Reiner, nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de YouTube y hoy vamos a hacer otra secuencia electroneumática bastante sencilla. Bien, vamos a hacer una secuencia en donde tenemos dos actuadores electroneumáticos, entonces si no te has unido a nuestra plataforma de YouTube, pues es el momento en que lo hagas para seguir aprendiendo de esta carrera de automatización. Entonces bien, vamos a comenzar con el ejercicio del día de hoy, elabore el esquema de mando y fuerza de la siguiente secuencia electroneumática, vamos a ver las condiciones de trabajo, la secuencia dice 2A+, 2A-, 1A+, 1A-, o sea, primero sale el cilindro 2A, sale 2A, entra, después el cilindro 1A sale y 1A entra. Entonces aquí ya tenemos la electroválvula y sus limitadores de caudal de cada uno de los dos cilindros. No me voy a detener a explicar porque en los vídeos anteriores explicamos dónde sacamos las electroválvulas, cómo las configuramos y todo lo demás. Entonces aquí ya tenemos nuestro esquema de fuerza, ahora vamos a ver nuestro esquema de control. En el esquema de control pues ya tengo prácticamente todos los grupos armados acá. Eso implica, eso implica verdad que aquí ya tengo el voltaje, nuestra fuente de alimentación, el paro de emergencia, el paro de máquina, el encendido de máquina y pues en este caso ya tenemos acá la bobina y con su autorretención. Y como nos está pidiendo señalizar todos los elementos, pues lo primero que vamos a poner es una lámpara color rojo que indica que la máquina está en paro. Eso implica de que para ello vamos a asociarlo un contacto normalmente cerrado de la bobina K1, para que cuando pongamos en marcha la máquina, como podemos ver acá, esté en paro, está en color rojo. Cuando lo ponemos en marcha, pues ese foco o esa señal luminosa se debe de parar. Entonces ahora vamos a realizar nuestro primer movimiento. Nuestro primer movimiento implica en que el cilindro 2A salga. Para que el cilindro 2A salga, ya tenemos nuestro grupo de trabajo acá. Tenemos el contacto de preparación, de energización del grupo, por donde se va a energizar. Tenemos el final de carrera, el final de carrera que se actúa es el último, porque este es el primer movimiento, lo debe activar el último final de carrera que es 1B1. Tenemos nuestra bobina, que sería la bobina K2. Tenemos dos contactos que cortan la señal. La bobina K2 debe retener la señal. La bobina K2 debe activar el movimiento. El primer movimiento es el movimiento donde sale el actuador 2A. Entonces por eso lo vamos a poner aquí. Y le tenemos una señal luminosa de color verde que indica la acción. En el caso de la señal luminosa que he utilizado para la acción es el color verde el cilindro sale, el color azul el cilindro entra y la lámpara color rojo que indica paro de máquina. Ahí ya lo tenemos. Ese de ahí es el primer movimiento. Ahora nosotros vamos a ver cómo vamos a hacer. Voy a disminuir un poquito el tamaño para que podamos apreciar la mayoría del ejercicio. Acá tenemos el siguiente grupo de trabajo, el cual hará el siguiente movimiento. El siguiente movimiento es del cilindro 2A retornando. Por lo tanto vamos a poner la bobina K3 y la forma de nombrarlo ya lo explicamos en los vídeos anteriores. Acá se prepara el movimiento, que en este caso sería la bobina K2. Este es el final que se actúa cuando el cilindro 2A sale. El final de carrera que está siendo accionado es el final de carrera 2B2. Por lo tanto ese es el que vamos a poner acá. El cortador de la señal, la bobina K3 retiene el movimiento, la acción y activa el movimiento. El movimiento es el cilindro 2A retornando. Por lo tanto el celenoide que vamos a estar trabajando es el celenoide 2Y2. Aquí tenemos dos movimientos. Si queremos hacer la prueba lo podemos hacer. Aquí nosotros al pulsar nosotros vamos a detectar dos movimientos. El cilindro 2A saliendo y después entrando. Eso va a ser todo. Ahora vamos a hacer los otros dos movimientos. El otro grupo de trabajo ya lo tengo aquí preparado también. Igual que el anterior como en otros vídeos ya hemos enseñado cómo nombrar cada uno de los componentes. Esto de acá lo va a gobernar la bobina o el relevador K4. Por lo tanto el relevador K3 es quien prepara el movimiento en el primer contacto normalmente abierto. Aquí se prepara movimiento. El final de carrera es el final de carrera 2B1. La bobina K4 retiene, retroalimenta la acción de trabajo. La bobina K4 también activa el movimiento. El movimiento que sigue acá es el cilindro 1A saliendo. Por lo tanto el selenoide que vamos a trabajar es el selenoide 1Y1. Esta es su señal luminosa que indica la acción de ese grupo. Ahora viene acá la última parte que es el último movimiento y contabilizar las acciones. Entonces aquí ya lo tenemos. En este caso nosotros vamos a observar de que vamos a utilizar un relay, un relevador K5 para poder gobernar este grupo de trabajo. La bobina K4 recibe la acción. El final de carrera es el final de carrera 1B2. K5 retiene, K5 activa movimiento. El movimiento es el movimiento sería acá de 1Y2 de la bobina K5. Este es el último movimiento por lo tanto quien lo tiene que cortar es el primer movimiento. El primer movimiento lo realiza la bobina de K2. Por lo tanto K2 es quien debe de cortar acá. En la última situación de trabajo después de la señal luminosa es el contador. Porque el problema nos dice que debemos de detener, en este caso después de la secuencia, después de que pulsemos acá, debemos de detener, como había dicho aquí, 6 ciclos y se debe de detener de manera automática. Por lo tanto vamos a utilizar un contador. El contador va a ser el C1 y la cantidad de ciclos van a ser 6. Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es conectarlo en paralelo al último movimiento que ves en el serenoide 1Y2. Es el último movimiento. Entonces hacemos un escaneo, todo está bien, no hay errores encontrados en el gráfico. Ahora vamos a realizar nuestra simulación. La simulación, cuando todo está detenido, vamos a ver de que la señal roja es la que está detenido. Cuando pulsemos push button va a iniciar la secuencia. La secuencia se va a iniciar y va a estar intercambiando, conmutando las electroválvulas 5.2 vía dos posiciones. Y en este caso van a estar cambiando la presión. De esta manera van a estar entrando y saliendo los cilindros, pero en el orden establecido en la secuencia. Y con los controles que ya tenemos acá. Entonces pulsamos. El primer movimiento es el cilindro A saliendo, cilindro A entra, después sale 1A y entra el cilindro 1A. Este ciclo se va a estar repitiendo constantemente. Y podemos observar las señales de luminosa. En el caso cuando sale es color verde, cuando entra es color azul. En el cilindro 1A también de la misma manera los colores van a estar trabajando, tanto el color verde como el color azul. Siempre que se esté trabajando, esté actuando los cilindros, la señal luminosa color rojo debe de estar apagada. Porque esta señal solo se enciende cuando el proceso se detiene. Entonces hemos observado el contador cuando ya está en 1. Este es el último ciclo. Cuando llega a 0, su contacto asociado se va a accionar. Que es este que está acá. Y de esa manera se hace el paro de máquina. Si nosotros queremos volver a actuar, el pulsador que tenemos acá resetea el contador y reinicia nuevamente el proceso. El contacto cerrado siempre va a estar cerrando acá cuando este se accione. Y el contador se va a estar accionando cuando haga su conteo desde 6 ciclos hasta llegar a 0. Ahorita va en 4. Y pueden observar el accionar de cada uno de los cilindros. Entonces yo creo que acá podemos observar que el esquema está funcionando de una manera correcta. Cualquier situación me pueden dejar un comentario. Y si no te has suscrito, pues puedes suscribirte para seguir viendo algunos videos de esta carrera. Entonces como podemos ver, este es el último ciclo. Aquí tenemos el contador. Cuando él llega a 0 es su último conteo. Y cuando él llega a 0 pues manda a detener su proceso. Bien, sin nada más a qué referirme, pues me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner y como siempre le deseo lo mejor.